En primer lugar, y como buenos deportistas, tenemos que felicitar al vencedor de hoy, el Atlético Baleares, por lo tanto, enhorabuena por la victoria. Ha sido un partido muy disputado y muy igualado, con muchísimas situaciones de dos equipos, de dos buenos equipos, que las diferencias no son tantas, como habéis visto. En cuanto al resultado, nosotros no podemos estar satisfechos, porque nuestra intención era trabajar el partido para conseguir ganarlo, pero también tenemos que tener en cuenta el rival que hemos tenido enfrente. Y para mí es verdad que hay una jugada que cambia un poco el devenir del partido, que es el gol. El gol en un encuentro de tantísima igualdad y con tan poquitas concesiones, ese desajuste, esa imprecisión que hace que ahora mismo el Baleares está en una racha muy buena y que ese balón, un disparo fuera del área, le pega un defensa y entra dentro. Y a partir de ahí, es verdad que el partido coge otro tono diferente y saber que no todos los días se puede sacar tres puntos, que hay días que aún dejándolo todo en el campo como hoy, porque ni lo voy a hacer ni sería totalmente injusto cualquier tipo de reproche hacia nadie, de mis futbolistas, de los aficionados, de nada. Creo que hemos vivido una de esas mañanas de fútbol bonitas, ya cerca de otras categorías diferentes. Y todo eso hace que, bueno, excepto el resultado, que es verdad, que no nos gusta, pero por lo demás creo que es un día, pues eso, que no tenemos, por lo menos para nosotros para recordarlo, ¿no? Porque creo que al fútbol Balear, pues eso, le deja en muy buen lugar. Bueno, vamos a seguir.